poniéndole el play ya te tocaba hace rato Dios la planeó nadie te ama como yo ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido y sé también porque has llorado sé bien lo que has sufrido pues de tu lado no me he ido pues nadie te ama como yo pues nadie te ama como yo mira la cruz esa es mi más grande prueba nadie te ama como yo pues nadie te ama no como yo pues nadie te ama como yo mira la cruz fue por ti fue porque te amo nadie te ama como yo yo sé bien lo que me dices aunque a veces no me hablas sé bien lo que en ti sientes aunque nunca lo compartas yo a tu lado he caminado junto a ti yo siempre he ido yo siempre alguna vez te he cargado yo he sido tu mejor amigo yo he sido tu mejor amigo yo he sido tu mejor amigo yo he recordado sea bien lo que desayas Nadie te ama como yo, mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo, nadie te ama, nadie te ama ni te amará. Nadie te ama como yo, como yo. Como yo, como yo. Como yo, como yo. Como yo, como yo. 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 Como yo.